¡Mamita! 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 Una humana en el cielo se paseaba a Dios y caminando con un ángel pensaba en su creación imaginaba una criatura que sería especial pues en sus manos confiaría la humanidad Sán de claras, pues creemos, sin nada esperar Sán de ver los ángeles, no sepan explicar Tendrá mil tiros de paciencia y en sus ojos bondad y un corazón daña extra grande para amar Entonces Dios inventó a la mamá Y pienso yo que la hizo genial Jesús salió con un niño como yo Y cuando vino al mundo Y yo también mamá A ti te debo la vida mamá Y sé que no te la puedo pagar Pero hay un ritmo en el cielo Más bello que hay Jesús no ha reservado Y lo guarda para ti mamá ¡Me amo mamá! ¡Me amo mamita! Si alguna vez me siento enfermo Tú me cuidas mamá Cuando no entiendo mi tarea Tú me ayudas... ¡Gracias!